Ay, 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 y tu figura, me gusta como te meneas Tu piquete y tu flow bailando dembow así Esto es pa' que baile, eh, eh, mueve la cintura y dale pa'l suelo Que quiero verte moviéndote así Esto es pa' que baile, eh, eh, mueve la cintura y dale pa'l suelo Mañana amaneces encima de mí Guayna, 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 mamá, me baila, baila, ah Pa' que lo bailen, bebé, eh, pa' que lo muevan, bebé Guayna, 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 mamá, me baila, baila, ah Pa' que lo bailen, bebé, eh, pa' que lo muevan, bebé, uh Pa' que lo muevan, pa' que comience el verano y rico nos vamos A tu marido en su casa lo dejamos A ella te prendemos y lo navegamos Pa' punta cana nos escapamos Y el traje baño poder quitarte Ese cuerpito no se comparte Baby, dile chao al pana Dile que conmigo te quedaste